¿Qué hubo mi gente? Los saluda su compa Edgar Fimbres. Vamos a entrarle a esto que se llama el confesionario del guachiringas. Que Dios no se haga recompensado. Y su nuevo contenido. Está bueno el desmadre que estos locos están metidos. Pura gente de Tijuana. Y no olviden suscribirse para que suene la campana. ¿Color favorito? Naranja. ¿Comida favorita? Carnezada. ¿Qué debe tener una mujer para que sea atractiva para ti? Buenos sentimientos. No, bonita. Me gustan mucho las mujeres de bonita cara. ¿Cómo duermes en las pibres? ¿Cómo duermes en las pibres? Pues depende con quién duerma, ¿no? ¿Pero solo cómo duermes? No, solo duermo bien tapado y sobrevuelo todo ahorita. Con termal y torneo. ¿Qué es el regalo favorito? ¿Mariachi? ¿Cara? No, pues depende de la hora de la peda. Depende. Mariachi como a las 3 de la mañana. Como a las 10 de la noche. De las 10 de la mañana. Díjalo, ¿viste? Que la agarre larga, güey. No, como a las 3 de la mañana. ¿Y a la hora, por ejemplo, en tu carro, qué pones mal? Fíjate que pongo mucho cierreño, pongo mucho banda y pongo mucho cumbias. Me gusta mucho la cumbia. ¿Composición tuya favorita? Pues tengo varias que no he sacado, que me gustan mucho, pero yo creo que las que andan por ahí, sin duda, quisiera ver llover contigo. ¿Has usado una droga? Sí, uf, lejos, varias veces, hasta hongos alucinógenos. ¿Cuál? Yo creo que he usado las más normales, güey. Las más normales, marihuana, perico, chiva. No, no es cierto, no, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué terminó con Tate de Reyes? Ya era una etapa que yo quería terminar, ya quería aventarme este proyecto desde hace rato. ¿Bebida con licor favorita? ¿Con licor? Pues el whisky, yo creo el whisky en las rocas. ¿Cuálidad? ¿1-1 y un defecto? Mira, la cualidad es que soy, yo creo que, ya valió margo, no encontré. No, pues yo creo que, me gusta ser como soy, la neta, me gusta ser parejito con todos. Pues yo creo que eso podría llamarse como cualidad. Y defecto, puta, pues eso sí, güey, soy muy impuntual, voy a empezar. Y ya, creo que es el único defecto que tengo. ¿Qué opinas del regional mexicano, de este género, pero en la actualidad? ¿Qué te gusta vivir? Me gusta mucho porque le abre las puertas a mucha gente, sobre todo a nosotros que estamos picando piedra. Porque, pues, si te vas a la década pasada, pues estaba mucho más difícil. Eran muy poquitos los exponentes que resaltaban, ¿no? ¿Cómo definís a tus fans? Yo creo que tengo un grupo selecto de fans que yo creo que mucha gente envidiaría. Porque es gente que está al pie, al cañón, bien, cabrón. Que todos los días en la mañana, buenos días, hermoso, buenos días. Los compas, ahí siempre saludando al pie al cañón. Entonces, los amo, me encanta estar en contacto con ellos todos los días. Muchas gracias a toda la gente que sigue a mi compa Huachiringas. Dios me lo bendiga, su compa Edgar Fimbres. Pásenle a dar por ahí un like a mi página de Facebook. Pásenle a seguirme por ahí en el Instagram para estar en contacto. Dios me lo bendiga y que tengan un feliz año 2019. ¡Ánimo! Dale, como quiera que sea, no lo surgo. Algunos aprenderán.